Bueno, ¿preparado? Nos lo habéis pedido, chicos. Y, por fin, el reto de la comida de bebé. Yo voy a poner las normas, ¿vale? Sí, bueno. Pues, cierra los ojos para probar la comida. ¿Cerrar los ojos? Vale. ¿Tengo que confiar en ti? Además, tenemos que cambiarnos de sitio. ¿Qué? Tú, confía en mí. Esto es muy raro, Ken. Vas a comer papilla. Sí que es raro. Estás demasiado emocionado. ¿Estás tramando algo? Vale. Primero... Porque lo ibas a hacer tú, ¿no? No, 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 no. La comida la vas a probar tú. No, 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 no. No creo que necesito probar esto. Pensaba que lo harías tú, pero... Buen intento. Gracias. Oh, qué asco. Es viscoso. Es como un jarabe o... Espera. O berenjena o algo. Esto se te hará difícil porque era plátano. Era muy fácil. ¿Plátano? ¿Comes plátanos cada día? Siempre. A lo mejor jarabe de plátano. Esto creo que podrás adivinarlo. Si te... Vale. Tengo los ojos cerrados. Lo siento. No te encontraba la boca. ¿No me encontrabas la boca? Zanahoria, fácil. Fácil. La zanahoria es fácil. Vale, número tres. Venga, cierra los ojos, por favor. Vale, vale. Y... Ya puedes... Estás aquí. Abre la boca ahora. Lo siento. Oh, es gelatinoso. ¿Tofu? ¿Los bebés comen tofu? Huevos duros, pero solo la clara. Oh, muy amable. Ya sabes que solo me gusta la clara. Esto no lo adivinarás nunca. Muy bien. Estoy seguro. Es una comida muy... Vale. Especial. Estoy lista. Vale, vale, vale. Abre. Vale. Ah, bien. Está riquísimo. Es tarta de chocolate. No, no, Barbie. Es tarta de cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias! ¡Sopla las velas! ¡Qué pasada! Vale. ¿Qué has pedido? Es tan increíble. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Sabéis, he pensado mucho en ello y esto es lo que quiero para mi cumpleaños. Me gustaría comenzar el reto de la simpatía. Consiste en hacer un acto de amabilidad cada día. Como felicitar a un desconocido. Decirle a alguien que te alegra su sonrisa. Ayudar a tus hermanas con sus tareas. Hacer reír a alguien. Compartir tu paraguas. Lavar los platos cuando no te toca. Alavar el peinado de alguien. Darle una flor a un desconocido. Puedes darle una magdalena a la señora Donner. Es nuestra vecina. Cuando alguien te hace enfadar, antes de reaccionar, piensa en cómo se siente. Ya sabes, ponte en su lugar. ¡Qué ganas tengo de comenzar este reto! ¡Paz! 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 Dice que cuando te sientes Utsi, ya sabéis, Utsi, cuando necesitas expresarte pero no sabes muy bien cómo hacerlo. Se juega así. Pides a tus amigos y familia que escriban palabras en trozos de papel y los metes en un bol. Necesitarás verbos, adjetivos y nombres. Cada persona tiene que coger cuatro papeles y con esas palabras tiene que inventar una parte de la historia. Y por turno se añaden más partes. ¿Vale? Empiezo yo. Mis primeras cuatro palabras son manzana, caer, taco y sueño. Manzana, caer, taco y sueño. Mi hermana Chelsea un día soñó que estaba comiendo un taco de manzana cuando se cayó por un tobogán de nubes. Vale, siguiente. De hecho, ¿sabéis qué? Necesito una hermana. Vale, vale. Aquí tenemos a la ocupada Skipper. ¡Sí! Tus palabras son trompeta, limonada, construir, curioso. Recuerda que Chelsea se caía por un tobogán de nubes. Sí, sí, vale. Y por supuesto, una sirena curiosa que bebía limonada nadó hacia el cielo tocando una trompeta hecha de pétalos. ¡Bum! ¿Hicha? ¡Sí! ¡Oh no! ¡Construida! ¡Pasa, pasa! Vale, tenemos círculo, aire, correr, coche. Círculo, aire, correr, coche. ¿Qué haces? Preguntó la sirena curiosa. Me como un taco de manzana, dijo Chelsea. ¿Y cómo puedes estar nadando por el aire? Entonces la sirena nadó en círculos como si estuviera corriendo y dijo que era una sirena mágica voladora y luego hizo que apareciera un coche en el aire tocando su trompeta mágica. Y se lo dio a Chelsea y le dijo, con este coche también podrás volar. ¡Wow! ¡Has estado genial! Sí. Ah, bueno, me has obligado a hacerlo, pero ha sido divertido. Gracias. Me ha recordado a esas historias que Chelsea y tú os contáis. Sí, las historias de Dreamtopia, sí, son geniales. Bueno, queremos que participéis, así que tenemos cuatro palabras para que empecéis una historia que yo acabaré más adelante. Vale, la primera es rayas. Perrito. Saltar. Gorro. Ya tengo ganas de ver vuestras frases. ¡Paz! Ey, bueno, he tenido un día… es que estoy muy, muy… de mal humor. Y no sé por qué, no tengo ningún motivo. Y eso lo empeora todo. Me siento tan… irritable. Esto es un palo. Quizá es porque me acosté tarde por culpa del trabajo de historia. Vale. En primer lugar, no voy a culparme por esto. Tengo un mal día. No pasa nada, ya pasará. Y sé que mi familia me quiere, aunque esté así, igual que mis amigos saben que los quiero. Está bien. En segundo lugar, voy a respirar. Hondo. Siempre ayuda. Y en tercer lugar, voy a escuchar música. Y a dibujar. No, a escribir. Quizá un poema o un cuento para Chelsea sobre tres sirenas y una simpática llama llamada Chelsea que come magdalenas. No, ¿sabéis qué? Trabajaré en mi videojuego. He aprendido a programar y ha sido un gran reto. Pero me encanta. En días como hoy, necesito estar sola, dejar volar la mente y pensar y crear. ¿Veis? Ahora ya estoy mejor. Compartir es importante. Y mañana, después de dormir bien, será otro día lleno de sorpresas y aventuras. Y chicos, me muero de ganas de enseñaros mi videojuego. Gracias. ¡Paz! Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenía ganas de echar unas risas. Así que el reto del susurro me ha parecido la forma más divertida de reír un rato. Y he pensado que podría tener un invitado especial para hacer el reto del susurro conmigo. ¡Os presento a Ken! Lleváis un montón de días pidiendo que lo invite al videoblog y aquí está. ¡Tachán! ¡Por petición popular! Pero ¿no hacemos el reto de la comida de bebé? No. No lo volveré a hacer. Creo que toca el reto de la comida de bebé. No, 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 no. Vamos a hacer el reto del susurro. El reto del susurro. ¿Cómo de bebé? ¿Y ahora Ken? ¿Podrías explicar las normas? Pues voy a... Explica las normas. Ya las saben, pero cuéntaselas. Me pondré los cascos con música a tope. Tú susurrarás algo y yo lo adivinaré. Sí. Así de fácil. Allá vamos. La, 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 la. ¿Qué tal? ¿Puedes oírme? No oigo nada, no. ¿Puedes oírme? ¿Qué? Vale, perfecto. Patito, camaleón, cántaro. Práctico, amarillento. ¿Has dicho práctico? Para, para, ya, para, ya, animal, cántaro. ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Cántaro! Era práctico, animal, cántaro. Ni siquiera... No. Está muy alto. Bien. Vale, un momento. Bien. Las galletas de chocolate son mis preferidas. ¿Las tarjetas de embarque son tus preferidas? Oh, seguro que estás diciendo que las galletas de chocolate son tus preferidas. Eso es, porque tú... Jugar con cachorros es divertido. Estar con cachorros es... divertido. Podría ser. Jugar con cachorros. Jugar con cachorros es... divertido. ¡Sí! ¡Divertido! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Claro que sí! Ken es la persona más increíble del mundo. ¿Qué? Otra vez. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tengo! Barbie es la persona más increíble. Eso es justo lo que he dicho. ¡Sí! ¡Lo he pillado! Creo que he dicho Ken. He dicho Ken es la persona más increíble del mundo. Lo siento, no te oigo. Ya sé que no... Solo he entendido Barbie. No pasa nada. Ellos ya lo han oído. Solo he visto Barbie. En realidad. No he oído nada. Quiero una pizza. Quiero una pinza. Sí, sí. Lo tienes. Quiero una pizza. Puedo una pizza. Dame una pizza. Pide una pizza. Hazme una pizza. Compra una pizza. ¡Qué hambre! Casi lo tienes. ¡Quiero una pizza! ¡Sí! ¡Sí! Y todas las demás que has dicho. No te oigo. Las gominolas caen del cielo. ¿Las amapolas son de... de hielo? Sí. Casi aciertas. ¿En serio? Casi aciertas. Casi. No. Oh. ¿Las cometas? No. Porque las cometas caen del cielo. Técnicamente no caen del cielo. Las gominolas caen del cielo. ¡Sí! ¿Sabes dónde está el zumo? Si sé dónde está el mundo, sí. Aquí estamos en el mundo. ¿Sé dónde va el zumo? ¿Qué? Casi. De hecho, lo tienes más o menos. No tengo ni... Lo estás cambiando. ¿Estaba bien la primera vez? Casi. Quiero hacer el reto de la comida de bebé. Suelo ver el hecho. Comida de bebé. ¡Oh, no! Es mi preferido. Bueno, pues, ¿sabes? Vale, pero esta vez tú probarás la comida. No, no, no. Yo te la daré. No, 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 no. Yo ya la he probado. Estás deseando hacerlo otra vez. Ya sabemos lo mucho que me gusta la papilla, pero todavía no sabemos qué te parece a ti. Vale, comeré papilla. ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? Dice que lo hará. Gracias, Ken. De nada. Oh, paz. Hola. Bien, mis amigas y hermanas me han pedido que haga un vídeo sobre eso de decir lo siento, porque tengo mi opinión sobre este tema. Para empezar, creo que la gente no es sincera cuando lo dice, pero hay algo más importante en torno a lo siento, sobre todo entre las chicas. Lo decimos mucho, ¿no? Pero que mucho. Es como un reflejo, como si todo lo que está mal fuera nuestra culpa. Alguien se tropeza con nosotras y decimos, lo siento. Vas a un restaurante y la comida que te sirven está fría y dices, lo siento, ¿podrías calentarme esto un poco? Y luego nos emocionamos y estamos eufóricas por algo que nos vuelve locas y luego decimos, lo siento, como si fuera malo estar bien. O incluso, si estamos tristes, decimos lo siento para no contagiar nuestra tristeza. Nos preocupa ofender a la gente. Y eso no está bien. A ver, es muy importante, no sé, ser amables y atentas y educadas y pedir perdón sinceramente si nos hemos equivocado en algo. Pero lo siento es un reflejo aprendido. Y cada vez que lo decimos, manifestamos cierta inseguridad. Así que desafía a mis amigas y hermanas a pasar un día entero sin decir lo siento. Fue difícil. No creo que fueran conscientes de lo mucho que lo dicen. Y ahora estamos en el siguiente paso. Si te sientes triste, en vez de decir lo siento, di gracias por comprender mis sentimientos. Cuando te sirvan comida fría, di, gracias, ¿me calientas la comida? Cuando alguien se tropiece contigo, di, oh, no pasa nada. Y sonríe. Te hace sentir tan fuerte decir gracias en lugar de lo siento. Cambia mucho tu actitud, de manera que puedes sentirlo cuando lo haces. Así que te reto a que seas consciente de las veces que dices lo siento y que le des la vuelta. Gracias por ver mi videoblog. Paz. ¿Cuatro millones de suscriptores? Sois una auténtica pasada. Gracias a todos. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenía ganas de echar unas risas. Así que el reto del susurro me ha parecido la forma más divertida de reír un rato. Y he pensado que podría tener un invitado especial para hacer el reto del susurro conmigo. ¡Os presento! ¡A Ken! Lleváis un montón de días pidiendo que lo invite al videoblog y aquí está. ¡Tachán! Por petición popular. Pero ¿no hacemos el reto de la comida de bebé? No. No lo volveré a hacer. Creo que toca el reto de la comida de bebé. No, 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 no. Vamos a hacer el reto del susurro. El reto del susurro. ¿Cómo de bebé? ¿Y ahora, Ken, podrías explicar las normas? Pues voy a... Explica las normas. Ya las saben, pero cuéntaselas. Me pondré los cascos con música a tope. Tú susurrarás algo y yo lo adivinaré. Sí, así de fácil. Allá vamos. La, 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 la. ¿Qué tal? ¿Puedes oírme? No oigo nada. No. ¿Puedes oírme? ¿Qué? Vale, perfecto. Patito, camaleón, cántaro. Práctico, amarillento. ¿Has dicho práctico? Para, para, ya, para, ya, animal, cántaro. ¡Sí! ¡Sí, cántaro! Era práctico, animal, cántaro. Ni siquiera... No. Está muy alto. Bien. Vale, un momento. Bien. Las galletas de chocolate son mis preferidas. ¿Las tarjetas de embarque son tus preferidas? Oh, seguro que estás diciendo que las galletas de chocolate son tus preferidas. Eso es, porque tú... Jugar con cachorros es divertido. Estar con cachorros... Mi habitación. Habéis pedido que os la enseñe, así que allá vamos. Mi habitación. Me encanta. El rosa es potente, ¿verdad? Me alegra la vida. Tengo muchas cosas rosas. ¡Rosa! También me gusta el azul. Bueno, me gustan muchos colores. Mi perrita Taffy. Tan tímida y tan encantadora. Vosotros nunca veis esta parte. Mi biblioteca. Nos encantan los libros. Guardo todos los libros. Los libros nunca se tiran. Oh, este era mi preferido de pequeña. Y estos son mis cuentos de hadas preferidos. Oh, recuerdo cuando se los leía a Chelsea. Oh, esto es guay. Mi colección de pintura y lápices de uñas. ¿Veis? Nos encanta decorarnos las uñas. Esto es un poco raro, pero... Empecé mi colección de pasadores cuando era pequeña. Y luego, mi colección de conchas. Vivimos al lado del mar, pero las he recogido de todo el mundo. Australia, Hawái... Me gusta coleccionar cosas. Aquí está todo lo que uso para hacer cosas. Volvemos a cerrar. Oh, y esto os encantará. Alucinad. Mi colección de origami. Se me dan cada vez mejor. Este es mi telescopio. A mamá y a mí nos gusta mirar el planeta Marte. Aquí, de noche, el cielo está súper despejado. Oh, mirad esto. Os voy a enseñar algo, pero no se lo digáis a nadie. Oh, ¿quién sabe lo que hay aquí? De hecho, tengo dos. No soy tan ordenada como parece. Mi armario. Oh, ¿eh? ¿Qué es eso? Shh, silencio. ¡Taffy! Le gusta dormir debajo de mi cama. Me temo que Chelsea le ha vuelto a dar de comer aquí. ¡Barbie! ¿Qué? Estoy en mi habitación, grabando. Quiero que escuches mi nuevo ritmo. Vale, ya voy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Paz! Hola. ¡Eh! Gracias a todos por vuestras sugerencias para mis vídeos. El reto del karaoke, mi habitación, mi vida en dibujos, hacer mis vídeos al revés. ¡Ja! Para darle mi propio estilo. ¿Qué os parece? He pensado que sería divertido hacer un test que he encontrado. ¿Qué tipo de canción eres? Hoy vamos a descubrir qué tipo de canción soy. ¿Cantas en la ducha? ¿Todos los días? ¿Nunca? ¿A veces? ¿Dos veces por semana? ¿Dos veces por semana? Es bastante específico. Supongo que todos los días. Si pudieras ser un utensilio de cocina, ¿qué serías? Una cuchara de madera, un abrelatas, una batidora, un rodillo. No creo que quisiera ser un rodillo, demasiado duro. Pero me gusta la idea de ser un abrelatas. Soy muy curiosa y tengo la sensación de que los abrelatas también lo son. Pero no. Soy una batidora potente y me gusta mezclar cosas. ¿Qué tipo de caramelos prefieres? ¿Ácidos? ¿De chocolate? ¿Salados? ¿Todos los anteriores? ¿Todos los anteriores? Sin duda. Siguiente pregunta. ¿Cómo te gusta la salsa picante? Vaya, pues depende, porque me gusta la salsa un montón. Muy picante, bastante picante, suave. No me gusta. Muy picante con tacos, bastante con patatas y suave con huevos. Bastante... picante. ¿Cómo son tus vacaciones ideales? ¿De acampada en un safari por África? ¿Ver la aurora boreal en Islandia? ¿Subir al Machu Picchu? ¿Viajar en un tren bala en Japón? ¡Ah! Todas las opciones son increíbles. Ojalá pudiera contestar todas las anteriores. Creo que hoy me apetece un safari. Si estás en un supermercado y ponen una canción que te gusta, ¿te pones a bailar en público? Sí, todo el mundo sabe que bailo en público si la canción es buena. Es como hacer garbatos. Lo hago sin pensar. ¿Cómo te levantas por las mañanas? De mal humor. Me creeríais si dijera que de mal humor. Confusa, contenta, ninguna de las anteriores. Sí, suelo estar contenta al levantarme. Contenta, pero mareada. ¿Cuál es tu instrumento musical preferido? Baláfono, armónica de cristal, lur. ¿Un lur? Cucharas. Ah, pues no sé qué es un baláfono, pero voy a elegirlo porque suena como un xilófono, que de hecho fue el primer instrumento que aprendí a tocar. ¿Cuál es tu paso de baile preferido? La pirueta, la batidora, el country, el dócido. Hoy, el country. Bueno, ¿y qué canción soy? ¿Una canción de Bikutsi? ¡Me encanta! ¡Suena como yo! Me pregunto qué canción seré mañana. ¡Paz! ¡Hola! Hoy toca hacer manualidades con Chelsea. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy quiero compartir con vosotros algo que me enseñaron a hacer Gerberto y Heysel. ¡Un peinado de unicornio! Espera, ¿quiénes son Gerberto y Heysel? Ya sabes, los peluqueros del Bosque de los Peinados Mágicos. En Dreamtopia son los erizos peluqueros. ¡Oh! Son tan divertidos. Vale, ya me acuerdo. El Bosque de los Peinados Mágicos está en Dreamtopia y allí los peinados expresan lo que quieras ser. Y Gerberto y Heysel son unos peluqueros realmente increíbles que me enseñaron a hacer un peinado de unicornio. Y hoy os contaré cómo se hace con Barbie. ¡Fantástico! ¿Qué necesitamos? Vale, como en este mundo no hay magia... Eso ya lo sabíamos. Necesitaremos varias gomas. Un peine, horquillas, celo y un trozo de cartulina cuadrada. ¿Cartulina? Sí, de unos 15 por 15. ¿Vale? ¿Lista, Barbie? Lista e impaciente. Muy bien. Lo primero que haremos será separar un mechón de la parte de delante. Así. Tienes que mantenerlo separado mientras haces una cola de unicornio. Divide la cola en dos partes. Luego, coge la primera parte y haz una cola de caballo muy, muy alta, agatada a la goma. ¿Lo ves? Muy bien. Luego, cogemos el pelo de la segunda parte y lo enrollamos alrededor de la cola de caballo principal. Así. Heysel me enseñó a fijarla con una horquilla. Ahora, tenemos una preciosa cola alta de unicornio. Para hacer el cuerno, coges la cartulina y la enrollas en forma de cono. Así. Y luego lo pegas con celo. Luego, enrollas el pelo alrededor del cono y lo fijas con una horquilla. ¡Y tachán! ¡Un peinado de unicornio! ¿Qué te parece, Barbie? ¡Me encanta! Tengo la sensación de que todo es posible, porque esto es lo que se siente al ser un unicornio, ¿verdad? Eso es. ¡Ah! ¡Estás preciosa! Gracias. ¿Podrías peinarme así siempre? ¡Por supuesto! ¡Oh, fantástico! ¿Listo? ¡Sí! ¡Paz! Hola, chicos. Aquí tenéis mis fotos del baile de graduación. Este es el vestido que más os gustó y me encantó llevarlo. Gracias. ¡Oh! Y como podéis ver, le pedí a Ken que me acompañara. ¡Y lo pasamos genial! Hola, vídeo número 2. ¿Cómo conseguir expresar tu estilo personal? A mis amigas y a mí nos encanta cambiar de look. Mi pelo, por ejemplo, es mi lienzo en blanco. Me encanta experimentar y ser creativa. Os enseñaré mis looks preferidos. Este es divertido y facilísimo. Aquí me desperté especialmente alegre. Me encantan esos tintes que se lavan fácilmente. Creo que en esta me sentí un poquitín más seria. ¡Oh! Tuve que pedir ayuda a mis amigas para esta. ¿Pero verdad que mola? También me gusta tener el pelo suelto y ondulado. Hay tantos peinados diferentes para probar. También experimento y juego con la ropa. Me encanta convertir una camiseta vieja en nueva y actual. Se pueden teñir o pintar con rotuladores para ropa o bien cortarles las mangas. Me gusta usar parches. Hago colección. Me encantan los búhos y pensé que quedaría mono tener uno sobre el número así. Además, este me lo dio Chelsea porque le encantan las magdalenas. Siempre que elijo esta camiseta me pongo contenta porque recuerdo el rato que pasamos juntas decorándola. Mi conclusión de hoy es que tenéis que probar cosas nuevas para descubrir cosas nuevas y os aconsejo que miréis los vídeos de mis amigas con sus ideas de estilismo. ¡Paz! Una actitud positiva lo cambia todo. ¡Pensad en ello! ¡Adiós! Vale, aseguraros de que también tenéis los ingredientes. Gracias, Stacy. ¡Hola a todos! Vale, esta semana quería probar algo nuevo y mi hermana Stacy me ha desafiado a hacer el reto de comérselo o ponérselo. No puedo creer que vayamos a hacer esto. ¿Verdad? Bueno, pues Stacy ha metido ingredientes en estas tres latas y yo tengo que decidir si voy a comérmelos de un trago o ponérmelos y echármelos sobre la cabeza. ¿Listos? Vamos allá. Uno. ¡Oh! Salsa para la pasta. Me encanta. Me la voy a comer. ¡Mmm! Estaba rica. Gracias, Stacy. Dos. Vale, bueno, parece un refresco. Huele a salsa de soja. ¿Es salsa de soja con soda? ¿Te lo ha contado Chelsea? Vale, sin duda no quiero ponérmela. Así que supongo que me la beberé, pero prométeme que Chelsea no me dará un susto para que me salga otra vez por la nariz. ¡Voy a bebérmela! ¡Allá voy! ¡Chelsea lo sabía! Vale, el último. Bueno, es verde. Y no sabría decir qué es. Como es verde y no sé qué es, no creo que vaya a comérmelo. Así que voy a ponérmelo. Vale, allá voy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy frío! ¡Oh! Vale. Hola. Gracias por ver el reto de comérselo, ponérselo. ¡Paz! Stacy, ¿podrías darme una toalla? Vale, chicos. Ya que lo habéis pedido, el Mannequin Challenge. Muy bien, me los llevan esperando este momento. ¡Manequin Challenge! ¿Hago esto? ¡Vamos, Skipper! No va a funcionar si os reís sin parar. Así lo tenemos. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oh! Ya han pasado unos segundos. ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espera, tengo que... ¿Voy más despacio? No sé si podré aguantar. ¡Apacio! ¿Y si te hiciera cosquillas exactamente aquí? No lo haré. ¡Oh! Ahora no puedo. No puedo hablar. ¡Oh! ¡Por Dios! A mí nunca me lo coge. ¡Barbie! ¡Deja el teléfono! ¿Qué os ha parecido? ¿Adivináis qué hacíamos? ¡Eso es un pilla-pilla! ¿Todo el mundo está listo? Sí. Vale. ¡Paz! ¿En serio? ¡Hola a todos! ¿Recordáis a Chelsea, la del incidente del refresco? Mi hermana más pequeña. ¡Hola a todos! Hoy Chelsea quería hacer un reto. Es un juego al que jugamos mucho. Sí, el reto de imitar animales. Las reglas son simples. Tienes que adivinar el animal que hay escrito en el papel. Sin hablar. E intentamos batir nuestro récord de seis aciertos en un minuto. Vale. ¿Lista, Chelsea? ¡Por supuesto! Muy bien. Preparados. ¿Listos ya? ¿Caracol? ¿Perezoso? Sí. Vamos. ¡Ah! Carigüeya. Se hacen las muertas, ¿verdad? Sirena. Chelsea, ya sabes que no es un animal. Pero es medio animal. Sí, cierto. Pero voy a coger otro. Vale. ¿Canguro? ¿Conejito? Casi. Conejo, vamos. ¡Anguila! ¡Pez! ¡Uf! Está bien. Coge otro, coge otro. ¡Mono! Cerdo hormiguero. ¿Cómo lo has sabido? Lo he escrito yo. ¿O araña? ¡Uh! ¿Serpiente? Pensaba que este ya lo habíamos hecho. La respuesta era gusano. Casi lo conseguimos. ¿Cuántos hemos hecho? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ah! Espera. La serpiente no cuenta. Porque si se... Tenemos seis. Hemos igualado el récord. ¡Chócala! Bueno, decídnos qué otros retos queréis que llevemos a cabo. ¿Recuerdas lo que te he enseñado? Tres, dos, uno, paz. ¡Adiós, chicos! ¿Cómo lo he hecho? ¡Hola! ¿Cómo estáis? Me gusta bailar con los dedos porque es otra forma de bailar tus canciones preferidas cuando no puedes mover los pies, como si estuvieras viajando en coche, escuchando tus canciones preferidas, pero inmóvil entre dos hermanas y si no puedes mover los brazos, siempre podrás mover los dedos. Divertido, ¿verdad? Así que he decidido probarlo por primera vez aquí, delante de todos vosotros. ¡Allá vamos! Muy bien. Así. No. Me gusta. Vale, vale, ya practicaré. Hablando de manos, tengo un reto para vosotros. Hablaba con mi hermana Stacy y me contó que a veces en la escuela le da vergüenza levantar la mano porque teme que alguien piense que sus preguntas son tontas o bien que sus ideas no gusten. Y esto me ha hecho pensar en todas las veces que me he callado cosas que ojalá hubiera dicho, cosas pequeñas como, debí decirle a Chelsea que meter las magdalenas en el horno a 230 grados no sirve para hacerlas más rápido, solo se queman. Pero no quería ofenderla y al final acabó sintiéndose peor. O no, defender a alguien en una tienda cuando otro está siendo desagradable con él. Así que este es mi reto para vosotros. ¿En qué situaciones levantaríais la mano? ¿En qué situaciones levantaríais la voz? Es importante dar un paso adelante y dar vuestra opinión. Paz.